El gobierno regional estuvo realizando capacitaciones a las diferentes juntas administradoras de servicio y sanamiento del distrito de Chocope. Los beneficiados fueron los integrantes de la JAS de Molino Cajanleque, Molino Chocope, Molino Larco, Sintuco y Cariaga, quienes asistieron a esta importante capacitación. Según informó la representante del gobierno regional, estas capacitaciones proseguirán en diferentes distritos de la provincia de Ajope. En este caso, el objetivo de estas capacitaciones dirigidas a las juntas administradoras de servicio y sanamiento es con el ánimo de fortalecerlas para el cumplimiento de sus roles y funciones. Si bien es cierto, el gobierno nacional viene apoyando a los gobiernos locales como el Plan de Centros Municipales, en este caso Meta 11, Meta 40. Y dentro de esta meta, uno de sus indicadores es justamente esa, capacitar a las juntas administradoras de los servicios de agua y saneamiento justamente para lograr que el sistema de agua sea sostenible, para lo cual fue creado. Ellos deberían estar en capacidad de poder administrar, operar y mantener estos sistemas. Deben también saber, por ejemplo, desinfectar su sistema, saber utilizar el hipoclorito de calcio, por ejemplo. Al 70% afecto de brindar un servicio adecuado a los usuarios que consuman agua plurada y no agua contaminada, que eso afecte a su salud. Ese es nuestro gran objetivo como gobierno regional, apoyar en este caso al gobierno local, en este caso al responsable del área técnica municipal, para que este a su vez replique, estas capacitaciones sean continuas a las juntas administradoras que tiene acá el distrito de Chocope. ¿Esta labor que está realizando el gobierno regional se ha iniciado en Chocope o ya vienen en otros lugares de la provincia? No, en este caso el gobierno regional, a través de la gerencia de vivienda, está haciendo capacitaciones descentralizadas. Hoy estamos realizando aproximadamente, esta es la décima capacitación que hemos realizado en la sierra, por ejemplo, en San Agorán. Hemos realizado también en CULCAM, hemos estado en Calamarca, en distintos distritos de la región La Libertad. Hoy nos ha correspondido aquí el distrito de Chocope. El día de mañana, por ejemplo, 5 y 6 estaremos en la provincia de Azcope, haciendo también la misma labor, capacitando a sus juntas administradoras de servicios de saneamiento, entregando también manuales, guías, para que las CAS puedan, de alguna manera, ayudarse con estos manuales y poder cumplir con sus roles y funciones. Adicionalmente, se le va a entregar al área técnica municipal de saneamiento 5 comparadores de cloro residual y pH, a efecto que ellos hagan la entrega posterior a la CAS que esté mejor organizada, mejor implementada, para que ellos puedan medir cómo viene clorando el agua. Si vienen cumpliendo con los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, de acuerdo a la norma de salud, por ejemplo. La idea de que, cuando es un órgano de la municipalidad, ha encantado suvelizar, fiscalizar, brindar asistencia clínica a quién? A usted, a usted. Gracias. 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 Gracias.